Una cosa, otra cosa que quería decirte, pero como un breve comercial, si ya te habrás enterado, está brotando bastante, ¿verdad? Como ya te había mencionado, lo de la gripe del H1N3 modificada. Bueno, yo quería decirte que si los invitan a que se ponga la inyección de la influencia a vos, a los bebés, a tus sobrinitos, a quienes sean, por favor, Marilyn, no se la vayan a poner. No importa que sea la unidad de salud, no importa que sean campañas en las colonias, no importa que sea en el propio hospital, no lo hagan. Te voy a decir por qué. Esas son pruebas, son pruebas de conejío de India que se están haciendo. Ya ves que en este país somos un país sobrepoblado, con pocos recursos, con poco pronóstico y menospreciado. Tristemente, por muchas personas que no saben valorar, ni apreciar, ni saber usar los pocos recursos que tenemos, empezando por arriba. Entonces, esas inyecciones o vacunas son con el objetivo de poder mejorarlas y modificarlas para hacerlas apropiadas para los países desarrollados. ¿Y qué pasa con estas inyecciones de la influencia? Bueno, pues, te cuento de que esas están produciendo, haciendo que sea uno precandidato para poder enfermarse de Guillem-Barré. Tenemos bastantes pacientes en UCI, ventilados y en coma. Y coincidentemente, la estadística dice que tres semanas antes se pusieron la inyección de la influenza. Así que no te la vayas a poner, Marilyn. Decile allí yo, decile ahí para que no vayan a inyectar a tus sobrinitos, ni tu mamá, ni nadie ahí. Y si te chantajea el seguro, porque por lo menos en mi caso así ha sido, porque he estado con esos pacientes, con los de H1N1 y me querían obligar a ponérmela, porque se supone que me iba a proteger para ver a mis pacientes. Entonces, me hicieron ahí firmar un papel que decía que debido a mi necedad o mi negación, el seguro se iba a exonerar de cualquier responsabilidad ante mi deficiencia, o si yo me enfermara de eso, ellos no iban a responder. Mira, al estar yo con esos pacientes, no te lo niego, a mí me da miedo. Y no voy así con gabacha nada más y uniforme. Tengo que andar un traje como que si fuera un traje espacial. Hasta los ojos ando tapados con unos lentes especiales y así pues. Y ahí ando sudando, aguantando ese gran calor y tratando de verlos a todos. Sí tengo miedo, no te lo voy a negar. Tengo miedo porque vos creo que mejor que nadie me conoces, que yo soy bien enfermiza. Por todo me enfermo y me pongo bien mal. Pero imagínate de que me pusiera esa inyección, Dios no lo quiera, Marilyn. Y mis anticuerpos responden igual y mira Guillén Barré. El Guillén Barré es una enfermedad del sistema muscular que lo que hace es producirte flacidez, que se adormece todo tu cuerpo y no respiras por vos mismo hasta llegar al punto que llegas al coma y puedes morir si no te atienden a tiempo. Entonces no, yo le tengo más fe a Dios de que Él me guarde y me protege, que solo estoy haciendo mi labor y no a esa inyección. Así que por favor no te la vayas a poner y decirle a tu mamá para que no se la vayan a poner a los niños. Por favor, porque estoy viendo las estadísticas en el hospital. Incluso, mirad que parece irónico, la mamá de mi jefa del hospital de Blum me la encontré ayer o antier en UCI esperando fila, porque hay unas enormes filas para esperar a ver a su mamá, pero verla solo desde la ventana. ¿Todo por qué? Porque según hablando con ella estadísticas, tres semanas antes se puso esa inyección. Así que no te la vayas a poner y pasalo también a quienes te sea posible. Más que todos los niños, ya vete que ahorita las campañas las están haciendo respecto a los niños.